Para el economista Gustavo Girado, el verdadero origen del enfrentamiento comercial iniciado por Estados Unidos contra China, no tiene que ver con el etanol, los metales u otros productos que agrandan el déficit comercial del país norteamericano. A su criterio, el fondo de la cuestión, recae en la carrera por la creación de nuevas tecnologías. Nuevos aranceles y gravámenes a los productos extranjeros. Esta ha sido la idea más repetida por el presidente estadounidense, Donald Trump, para enfrentar el profundo déficit comercial y la importante pérdida de peso relativo, en términos de aporte estadounidense a la economía mundial. Para ello, Trump, ha impulsado una política de fuerte proteccionismo económico, que ha impuesto a China, y más recientemente a la Unión Europea y sus socios norteamericanos, Canadá y México. A pesar de la severidad de sus acciones, los resultados no solo no llegan, sino que China es una potencia cada vez más fuerte, y el déficit comercial estadounidense, es cada vez más grande. De acuerdo con datos revelados por el Departamento de Comercio, el déficit extendió en abril por segundo mes consecutivo, y quedó en 46.200 millones de dólares. La cifra es la más baja en siete meses, pero si se considera junto a los tres meses precedentes, el primer cuatrimestre de 2018, el déficit creció un 11,5%, respecto al mismo periodo de 2018. Entonces, ¿por qué Estados Unidos mantiene la misma receta, y por qué China no abandona las negociaciones? Para el economista argentino Gustavo Girado, los intereses de ambos están en juego. Según Girado, el mundo es mucho más interdependiente que antes. Los intereses de las transnacionales estadounidenses son muy grandes en el territorio de la República Popular China. Son una enorme cantidad de empresas norteamericanas, que están radicadas en territorio chino, y esas filiales obtienen muchas ganancias de sus operaciones allí, donde gran parte de ellas, desarrollan sus tareas de investigación, alrededor de las universidades chinas. Por el otro lado, China viene desarrollando hace cerca de 15 años, una política de innovación para independizarse de los poderes occidentales, desarrollar su propia tecnología, y tener sus propias empresas transnacionales. Compañías, que, como las estadounidenses, están insertas en cadenas globales de valor, y producen en diferentes lugares del mundo, y especialmente en Asia. China tiene mucho por jugar en ese territorio, y en apariencia son esos los verdaderos problemas que hay entre China y Estados Unidos, no toda esta gran retórica en la que metemos el etanol, el sorgo, o el maíz, que implican de 50.000 a 100.000 millones, en términos de gravámenes. Según el experto, el trasfondo tiene que ver con propiedad intelectual, y negocios que superan el billón de dólares. Sin embargo, los medios siguen desviando el foco del asunto a negocios menores, y no abordan la realidad de este combate económico. El control de las futuras tecnologías que moldearán el mundo del futuro, como la inteligencia artificial, la creciente robotización, la creación de nuevos materiales de alta tecnología, o el desarrollo de la computación cuántica. Quien controle estos campos de la tecnología, posiblemente controlará el futuro.